Creo que en esta legislatura hemos hecho un gran trabajo en sanidad, que se ha avanzado bastante, y entonces continuaremos en esa línea, alcanzar ese objetivo que es el que ha sido siempre nuestro horizonte, de que haya una asistencia sanitaria para todos los aragoneses de calidad y bajo los principios de universalidad y equidad. Hemos avanzado muchísimo, continuaremos ahí. Efectivamente hay mucho trabajo, queremos una sanidad del siglo XXI, y una sanidad del siglo XXI requiere de las tecnologías, requiere de buenas infraestructuras, están ahora todos los nuevos tratamientos, entonces continuaremos avanzando en todo esto. Hay que también una línea importantísima en la que avanzar, es en que los trabajadores de salud recuperen aquellos derechos que perdieron con la crisis, tanto los profesionales sanitarios como los no sanitarios, porque cada uno de ellos es una pieza fundamental en el sistema. En las infraestructuras, por supuesto, vamos a seguir avanzando con los hospitales de Teruel y Alcañiz, y otras infraestructuras que debido a la falta de presupuesto, pues se nos han quedado pendientes en esta legislatura. Somos muy conscientes que hay que mejorar el sector de Zaragoza I, que es la ribera del Ebro en la ciudad de Zaragoza, ahí hay un gran trabajo por hacer. Consideramos, hemos tenido un excelente plan de atención primaria durante esta legislatura, continuaremos profundizando en ello. Otro tema evidentemente importante son las listas de espera, las cuales también considero que hemos mejorado muchísimo, pero indudablemente tenemos que trabajar en ello. En realidad son también todos objetivos que estaban en nuestro programa de gobierno socialista, pero que están también en el pacto de gobernabilidad. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer, pero estoy francamente animada porque creo que este gobierno tenemos las ideas y las ganas, así que creo que superaremos el reto.